Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte Así, como tú quieras, te hago el amor Y pa' mí, modelame, bebé, en lo interior Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, ya me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su fragancia, ya me desespero Rap-pa-pa-pahé, rap-pa-pa-pahé Uh, uh, uh Y rap-pa-pa-pa-i, rap-pa-pay Así es que la quiero, quiero Rap-pa-pa-pa-a, rap-pa-pa-pa-ay Uh, uh, uh Y rap-pa-pa-pa-pa-pay Rap-pa-pa-pa-pay Gracias.